Bien, las vías descendentes están formadas por un conjunto de axones que controlan el movimiento, ya sea el movimiento voluntario, como por ejemplo movilizar este marcador de este punto a este otro punto, o movimiento involuntario, como por ejemplo girar la cabeza automáticamente ante un estímulo sonoro, por ejemplo el sonido de una explosión. Estas vías descendentes se diferencian de las vías ascendentes porque estas últimas llevan aferencias, llevan sensibilidad somática, las vías descendentes llevan eferencias y se llaman descendentes por la dirección del impulso nervioso que va desde niveles superiores como por ejemplo la corteza cerebral o puede ser el tronco o el encéfalo a niveles medulares. Todas estas vías convergen en la médula espinal, es por eso que para nombrarlas se lo hace de la siguiente manera, primero se coloca el nombre del origen de la vía y luego la palabra espinal. Por ejemplo, si esta vía comienza en la corteza cerebral, se llama córtico espinal, así está la tecto espinal, rubro espinal, vestíbulo espinal, etc. Ya las veremos más adelante. Bien, entonces, dentro de la médula espinal, estas vías hacen sinapsis con unas neuronas que salen del sistema nervioso central y se dirigen a inervar el músculo estriado esquelético para que se contraiga y se produzca movimiento. Bien, aquí hay un esquema de dos segmentos de médula espinal e hice estos dibujos para demostrarles que los tractos descendentes o las vías descendentes forman parte de la sustancia blanca de la médula espinal. Esta es la sustancia gris, la sustancia blanca está formada por tractos que ascienden y descienden. Entonces, estos tractos que descienden son varios axones que están dispuestos en paralelo, que forman parte de la sustancia blanca y su objetivo final es el hasta anterior de la médula espinal. Recuerden que por el hasta posterior ingresa la sensibilidad, eso ya lo vimos. Estos axones hacen sinapsis acá en el hasta anterior en estas neuronas que les mencioné que salen del sistema nervioso central y se dirigen a inervar el músculo estriado esquelético para contraerlo y generar movimiento. Como todas estas vías hacen sinapsis con estas neuronas que salen del sistema nervioso, estas neuronas se las conoce como la vía final común. Esta es la vía final común. Bien, estas neuronas controlarán el movimiento, por lo tanto vamos a cambiarle de nombre y vamos a llamarlas motoneuronas. Motoneuronas. Cada vía requiere como mínimo dos motoneuronas que estén dispuestas en serie. Esta es la disposición en paralelo. Disposición en serie sería una neurona y acá debajo otra neurona. Como mínimo dos motoneuronas en serie. Y para diferenciarlas se les ha colocado un nombre. La que está por arriba se le llama motoneurona superior y la que está abajo se llama motoneurona inferior. Esta nomenclatura es importante para conocer unos síndromes que veremos más adelante cuando estudiamos el tracto córtico espinal. Estos síndromes se llaman síndrome de la motoneurona superior y síndrome de la motoneurona inferior, que tienen distintas características clínicas. Pero es importante conocer que como mínimo se requieren dos motoneuronas, una superior y una inferior. Muy bien, entonces. Recordemos que por esta médula espinal discurren los axones que ascienden y descienden. Aquí vamos a dibujar la sustancia gris. En esta médula espinal nosotros ya estudiamos las vías ascendentes. Sabemos que, por ejemplo, aquí está el tracto de gracil y cuniatos, que es la vía del cordón posterior. Por acá está el tracto espino cerebroso posterior, el espino cerebroso anterior. Por acá está el tracto espino olivar. Por acá el espino talámico lateral, espino talámico medial. Por aquí está el espino, espino tectal, a este nivel. No voy a colocar los nombres de estas vías porque ya las estudiamos. Pero es importante conocer la posición que tienen. El espacio restante está ocupado por las vías descendentes. A continuación nos voy a explicar la posición y también el nombre para ir conociendo las vías que vamos a estudiar. Hay una vía que está aquí en el cordón lateral, en su posición posterior. Bueno, es una vía que se divide en dos, que tiene una parte lateral y una parte medial, que está acá. Esta vía se llama córtico espinal. Esta es la vía córtico espinal. Luego está la vía, una vía que está por aquí, por debajo del acórtico espinal, que se llama rubro espinal. Rubro de núcleo rojo. Ya lo veremos más adelante. Luego está otra vía que también se divide en dos, que viene de la formación reticular, que se llama vía retículo espinal. Tiene una porción a este nivel y otra acá. Una porción lateral y una medial. Esta es la vía. Se llama retículo espinal. Me quedan dos vías que están ocupando esta localización. Una es lateral. Esta de aquí. Se llama vía vestíbulo. Vestíbulo espinal. Vestíbulo espinal, que viene del núcleo vestibular. Ya lo veremos. Y por último, esta vía que está medial se llama vía tectoespinal. Tecto. Tectoespinal, del techo del mesencefalo. ¿Sí? Entonces, todas estas son las vías descendentes. Yo les explicaré cada una de ellas. Les explicaré el origen, el trayecto y también dónde termina. ¿Bien? Para concluir esta introducción, es importante conocer que la vía córtico espinal es la única vía que tiene control cortical, o sea, de la corteza, que es directo. ¿Ok? Por lo tanto, es la única vía que genera control de movimiento voluntario. Es la única vía. Esta vía, ya veremos más adelante, que pasa por las pirámides vulvares, ¿sí? Que es una estructura que está en el vulvorraquidio. Para entenderlo, pueden ver el video de configuración externa del tronco encefálico. Bueno, esta vía por pasar por las pirámides vulvares, o por formar parte de las pirámides vulvares, se llama vía piramidal. Por lo tanto, las demás vías son extra piramidales. Entonces, la vía piramidal controla el movimiento voluntario, y las vías extra piramidales, el control semiautomático o involuntario, como por ejemplo, girar la cabeza ante un estímulo sonoro. ¿Bien? Listo, entonces, ahora pasaré a explicarles la vía córtico-espinal. La vía córtico-espinal es la vía más desarrollada. Además, tiene una importancia clínica bastante acentuada, que ya estudiaremos más adelante. Como su nombre lo indica, comienza en la neocorteza y termina en la médula espinal, pero no en toda la neocorteza. Ya les explico en qué zona en específico. Para eso, dibujaré aquí un hemisferio izquierdo. Esto es anterior y esto es posterior. Aquí está el surco lateral de Silvio. Este es el surco central de Rolando. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. En el video de vías ascendentes les expliqué que parte del lóbulo parietal se encarga de recibir la sensibilidad somática. También les hablé de un científico de apellido Brodman que se encargó de darle nombre y número a estas áreas. Gracias a él sabemos que en la circunvolución postcentral está el área 3, 1 y 2 de Brodman que se llama área somatosensitiva primaria. Y también que por detrás, en la corteza parietal posterior, está el área 5 y 7 de Brodman que se llama área de asociación somatosensitiva. Bueno, esta área nos interesa en el estudio de las vías descendentes. Ya les voy a explicar por qué. Bien, el control motor se da básicamente en el lóbulo frontal. En este lóbulo frontal, gracias a Brodman sabemos que en la circunvolución precentral está el área 4 de Brodman que se llama área motora primaria. O también se la conoce como M1, área motora primaria o M1. Y un área triangular que está por delante se llama corteza premotora. Esta corteza premotora está dividida, a su vez, en una parte superior y un poco medial que se llama área motora. Esta de aquí se llama área motora suplementaria. Y esta área de acá se llama área premotora. ¿Ok? Y toda esta corteza premotora se la conoce como el área 6 de Brodman. Sí, vamos a poner aquí el número 6. Aunque las áreas 4 y 6 se las denomina como corteza motora, es importante conocer que el control del movimiento compromete otras áreas corticales. ¿Pero cuáles son? Ya vimos una, que es el área de asociación somatosensitiva. Aquí ya les explicaré qué hace esta área. Y también hay que incluir a esta área que está por delante, que se llama corteza prefrontal. Toda esta área. Y esto lo voy a explicar con un ejemplo. Para mover este marcador de este punto a este punto de acá, primero tengo que planificar mi acción. Debe existir un plan. Este plan se lleva a cabo gracias, primero, al área de asociación somatosensitiva. Recuerden que en esta área llegan los impulsos proprioceptivos y visuales. Es decir, gracias a esta área yo conozco la posición de mi cuerpo en el espacio. Que es importante para generar el movimiento. Conocer la posición. Yo debo conocer la posición de mi brazo para poder saber hasta dónde tengo que llevarlo. ¿Sí? Cuando no recibe mi cerebro esos estímulos proprioceptivos, no puedo ejecutar el movimiento. Algo que se llama ataxia. ¿Ok? Y si se trata de que hay una lesión en esas áreas, en esos estímulos proprioceptivos, se trata de una ataxia sensitiva. Si no puedo generar movimiento, porque no sé la posición de mi cuerpo. Listo. Entonces, para la planificación, la corteza de asociación somatosensitiva. ¿Qué más? La corteza prefrontal. ¿Sí? Corteza prefrontal. Que me ayuda a tomar decisiones. Es importante para la toma de decisiones y la anticipación de las consecuencias de la acción. Que si yo muevo este marcador muy a la derecha, es posible que se caiga del escritorio. ¿Sí? Todo esto me ayuda a la planificación del movimiento. Además, hay unas estructuras que me sirven para la planificación del movimiento que se llaman ganglios basales. Que hablé de ellos cuando expliqué la configuración interna de los hemisferios cerebrales. ¿Ok? Por fuera del tálamo está el globo pálido. Se llama globo pálido. Que tiene una porción interna y otra externa. También está el putamen, por fuera. Que está unido a un núcleo que es alargado y se va por dentro del óvulo temporal que se llama núcleo caudado. Y están unidos por unas estrellas. Es por eso que estos núcleos, el putamen y el núcleo caudado, se los conoce como cuerpo estriado. Y además quiero agregar acá el núcleo subtalámico que está por debajo del tálamo. Tálamo, globo pálido, putamen, núcleo caudado, núcleo subtalámico. También está la sustancia nigra pero eso lo explicaré en un video de ganglios basales que es un tema extenso. Pero es importante que sepan esto. Entonces, estamos viendo lo que hay por dentro de un hemisferio izquierdo. Muy bien, entonces. Voy a hacer un corte coronal para ver la disposición de estos núcleos basales. Un corte coronal. Entonces, aquí estaría el tálamo. Por acá está el otro tálamo. Solo voy a escribir los ganglios basales de este lado, del lado derecho. Aquí está el núcleo lenticular que está formado por el globo pálido. Este es el globo pálido. Por fuera, el putamen. Recuerden que el globo pálido está dividido en una porción interna y otra externa. Aquí está el putamen. Por encima, como es un corte coronal, por acá estaría el núcleo caudado que está unido al putamen por unas estrías pero aquí no muestro las estrías. Y por encima está la corteza cerebral. Más o menos a este nivel. Listo. Entonces. Bien, les explico esto porque es importante conocer que los ganglios basales están asociados al control del movimiento. A la iniciación correcta a través de la planeación del movimiento. Aquí existen unas conexiones importantes y complejas e interesantes. No voy a explayarme tanto aquí. Esto merece un video completo. Pero es importante tener una idea de las conexiones que se dan aquí. El putamen recibe información de todas estas áreas que he mencionado. Recibe una información excitatoria. Son neuronas que excitan. Estas neuronas se comunican con las neuronas que están aquí en el putamen que son neuronas que inhiben a su vez estas están conectadas a otras neuronas del globo pálido que también son inhibidoras y estas a su vez se comunican con unas neuronas que están en el en el tálamo ¿sí? Que son excitatorias. Y estas neuronas llegan a la corteza al área motora suplementaria. ¿sí? Entonces de los núcleos basales esta información llega al área motora suplementaria. Sencillo, ¿verdad? Ahora entendamos este juego. Si estas neuronas excitan a esta neurona que inhibe por lo tanto esta neurona inhibe a esta neurona inhibitoria por lo tanto no cumple su función y se genera movimiento porque esta neurona está excitando al área motora suplementaria. Fácil. Por lo tanto esta vía se la conoce como vía directa y esta vía excita al tálamo por lo tanto activa programas motores. Por debajo del tálamo está el núcleo subtalámico. Este núcleo subtalámico tiene una neurona que excita a esta neurona del globo pálido si le excita entonces si cumple su función de inhibir e inhibe a esta neurona a su vez se inhiben los movimientos. Esta es la vía indirecta por lo tanto la vía indirecta suprime programas motores inapropiados. Estas dos vías trabajan en una hermosa sincronía para producir movimientos adecuados. Es un poco complejo este tema en un futuro hay un video explicando los ganglios basales y las conexiones pero es importante conocer que cuando se lesionan los ganglios basales se producen movimientos no deseados. Un ejemplo en el caso del Parkinson donde hay hipocinesia o en el caso de la enfermedad de Huntington donde hay hipersinesia son movimientos no deseados alteración en los movimientos. Listo. Entonces esta área motora suplementaria también recibe información de la corteza prefrontal también recibe información del área de asociación somatosensitiva hay una conexión en todas estas cortezas pero esa área 6 es la que recibe toda esa planificación del movimiento en un un procedimiento que se llama tomografía tomografía por emisión de positrones tomografía por emisión de positrones en este procedimiento se le da al paciente un radiofármaco y mediante una cámara especial se iluminan las zonas que están trabajando del cerebro porque esas zonas consumen glucosa ok entonces en experimentos o en estudios se le ha pedido al paciente que tome este radiofármaco y que luego piense solamente piense en mover un brazo ok solamente pensando se ilumina el área 6 una vez que ejecuta el movimiento se ilumina el área 4 por lo tanto el área 6 es un área para la planificación del movimiento y el área 4 es el área para la ejecución aquí inicia el movimiento en el área 4 si eso lo veremos más adelante entonces tengo una planificación luego de la planificación sigue la táctica esta táctica consiste en una coordinación de contracciones musculares estas contracciones musculares se deben al área 4 y también al cerebelo está por acá el cerebelo coordina secuencias de contracción muscular si se lesiona el cerebelo perdón si se lesiona el cerebelo también hay alteración en el movimiento después de la táctica viene la ejecución del movimiento esta ejecución del movimiento se lleva a cabo gracias al tronco encefálico y a la médula espinal que eso ya lo veremos bien entonces ya sabemos cómo se planifica el movimiento veamos cómo se inicia el movimiento en la corteza 4 aquí hay unas células que son unas células que tienen el soma en forma de pirámide que estas son las que llevan sus axones largos hasta la médula espinal y luego la médula espinal hacen sinapsis con estas neuronas motoneuronas de segundo orden perdón motoneuronas inferiores y estas motoneuronas inferiores se conectan con el músculo bien entonces ahora les voy a explicar cómo inicia el movimiento voluntario en el área 4 recuerden que seguimos estudiando la vía córtico espinal las otras vías son más cortas pero esta es importante por la relevancia clínica que tiene ya sabemos que el área 4 no es la única que contribuye el fascículo córtico espinal pero esta área es la que tiene el umbral más alto para desencadenar movimiento por estimulación por ejemplo si yo estimulo un área por ejemplo el área de asociación somatosensitiva y no se produce movimiento con la misma intensidad si estimula el área 4 se va a producir movimiento porque aquí hay unas células que responden indirectamente con el control del movimiento aquí están esas motoneuronas superiores ok entonces si hacemos un acercamiento aquí de la corteza vemos que estas motoneuronas superiores están distribuidas en la capa número 5 de la corteza cerebral en un vídeo de corteza cerebral les voy a explicar que esta corteza está distribuida en capas tiene varias capas ok en la capa número 5 están estas motoneuronas superiores y estas motoneuronas superiores tienen una característica en su en su soma tienen forma triangular así son células piramidales estas células piramidales hay de todo tamaño estas son las gigantes ok estas células gigantes fueron descubiertas o descritas por primera vez por el científico Vladimir Betts apellido Betts en 1874 ok por lo tanto estas células se llaman células gigantes de Betts o células piramidales gigantes de Betts bien entonces son estas motoneuronas superiores las que emanan sus axones y se conectan con la motoneurona inferior ok entonces estas neuronas están agrupadas de acuerdo al segmento corporal que le darán movilidad hay una organización dentro de la corteza por ejemplo si hacemos un corte coronal de los hemisferios acá está el otro hemisferio aquí está la corteza esta esta de aquí es el área 4 que estamos estudiando entonces las neuronas que se encargan del control del movimiento de la mano por ejemplo se encuentran ubicadas en esta zona las neuronas que se encargan del control del movimiento de la cara se encuentran en esta zona de acá las que se encargan del control del movimiento del pie se encuentran acá entonces para guiarme yo podría hacer dibujos aquí yo puedo dibujar una cara acá puedo dibujar una mano esta mano es grande aquí está una mano grande con un dedo pulgar grande esto es una mano aquí están las uñitas por acá como aquí están las células que las neuronas controlan el movimiento del pie puedo hacer un pie entonces si yo junto todos estos dibujos si unimos todos estos dibujos formamos otro homúnculo en el video de vías ascendentes les expliqué sobre el homúnculo sensitivo de Penfield Penfield también describe un homúnculo pero este homúnculo es motor entonces este de aquí es el homúnculo motor de Penfield muy fácil entonces ya sabemos dónde se originan estos axones muy sencillo esto sabemos también que hay una organización una organización en la corteza que las neuronas de este sector controlan la cara esto me ayuda también a identificar la región de la lesión en el caso de que haya alteraciones específicas en ciertas partes del cuerpo ya sabemos dónde está el origen ahora les explicaré el trayecto de la vía córtico-espinal bien para explicar el trayecto de esta vía hice un corte coronal de los hemisferios cerebrales y cortes transversales del tronco y de la médula espinal estos son los hemisferios un corte coronal este es el mesencéfalo aquí está el acueducto acá está el puente acá está el bulbo y acá están dos segmentos de la médula espinal bien entonces ya sabemos que en el área 4 se inicia el movimiento entonces este es un corte a nivel del área 4 entonces todas estas fibras forman lo que se conoce como corona radiada la corona radiada esta corona radiada pasa por el brazo posterior de la cápsula interna todo esto lo explico en el video de configuración interna lo de la cápsula interna y el brazo posterior entonces entre el tálamo y el núcleo ventricular descienden estas fibras y alcanzan el mesencéfalo y forman parte de los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo ok entonces luego pasan atraviesan el puente y en el puente aquí hay unos núcleos que están más o menos a este nivel que se llaman núcleos pontinos digamos que esta vía respeta a estos núcleos pontinos y pasa a través o sea entre los núcleos pontinos por lo tanto a este nivel esta vía se abre un poco luego de eso sigue disminuyendo su grosor y a nivel del bulbo aquí a este nivel pasa por las pirámides bulbares forma parte de las pirámides bulbares por ese motivo se llama vía piramidal algunos autores consideran que se llama vía piramidal porque las células que controlan esta vía son células con cuerpo en forma de pirámide pero clásicamente se lo define a esta vía como piramidal porque pasa por las pirámides bulbares después de las pirámides bulbares la mayoría de estas fibras se decusan se decusan ok y forman la decusación de las pirámides la decusación motora decusación de las pirámides y descienden más o menos a este nivel recuerden el dibujo del inicio por acá desciende el tracto córtico espinal lateral y descienden como el tracto córtico córtico espinal lateral o cruzado así se llama entonces descienden por aquí y el objetivo es llegar al hasta anterior de la médula espinal el resto de fibras descienden como as córtico espinal medial del mismo lado pero la final terminan decusándose para llegar al hasta anterior igual estas vías se decusan entonces una parte la parte de la corteza por ejemplo del hemisferio derecho controla la motricidad del lado contrario del cuerpo es importante eso se produce aquí la decusación de las pirámides muy bien entonces aquí solo las fibras grandes hacen sinapsis vamos a poner aquí la médula solo las fibras grandes hacen sinapsis directamente con las motoneuronas inferiores aquí están las fibras por ejemplo aquí hace directamente sinapsis las otras hacen sinapsis con unas neuronas que se llaman interneuronas que son inhibidoras por lo tanto excitan esta neurona que inhibe esta neurona generalmente esto se hace para controlar ciertos grupos musculares por ejemplo esta motoneurona controla los músculos flexores y esta los músculos extensores es para que haya un correcto funcionamiento por ejemplo si es que el bíceps se contrae el tríceps tiene que estar relajado por eso sirve este mecanismo de aquí bien entonces que sucede dentro de el hasta anterior aquí las motoneuronas inferiores están organizadas de la siguiente forma vamos a ponerlo por acá entonces aquí está la médula espinal la sustancia gris este es el hasta anterior las motoneuronas que controlan la musculatura distal por ejemplo antebrazo muñeca mano están situadas hacia lateral las que controlan la musculatura proximal están situadas hacia medial las motoneuronas que controlan la musculatura flexora están hacia posterior y las que controlan la musculatura extensora están hacia anterior por lo tanto para guiarme podría ser el siguiente dibujo aquí está el bíceps el antebrazo por acá está la mano un puño cerrado antebrazo listo se entiende entonces este es el bíceps y este es el tríceps entonces posterior flexor anterior extensor distal lateral proximal medial bien esta es la forma como las motoneuronas inferiores se organizan dentro de la sustancia gris por lo tanto estas motoneuronas que controlan la vía córtico espinal se localizan acá acá porque esta vía córtico espinal controla la musculatura distal esta vía nos permite realizar los movimientos finos hacer esto tocar el piano dibujar etc por eso es importante esta vía listo entonces existe una categoría de motoneuronas inferiores estas motoneuronas motoneuronas inferiores se clasifican según si son alfa motoneuronas ¿verdad? o gamma gamma motoneuronas las motoneuronas alfa controlan directamente la contracción muscular no voy a explicar fisiología de músculo esquelético en este momento pero es importante resaltar ciertas cosas aquí está el músculo esquelético que está constituido por varias fibras fibra otra fibra aquí lo que voy a hacer es un corte un corte aquí se ven las fibras todas estas son fibras para ver el interior ¿qué es lo que pasa aquí adentro? dentro del músculo hay unas fibras que están que son modificadas tienen una porción que es contractil y en el centro comienzan a abultarse y tienen una porción que no es contractil esta porción de aquí esta fibra modificada recibe el nombre de uso muscular uso muscular así uso muscular este uso muscular me ayuda para mantener el tono del músculo para que este músculo esté con tono no esté flácido no esté aguado les explico cómo funciona eso para eso voy a dibujar acá la médula espinal ok sustancia gris por acá está la raíz las raíces posteriores y acá está la raíz anterior ok entonces había mencionado que estas neuronas alfa controlan directamente el músculo salen de aquí se dirigen hacia el músculo lo inervan para contraerlo para producir la contracción muscular que todos conocemos bien estas fibras modificadas están envueltas por unos axones que llevan aferencias son unas fibras que se llaman fibras 1A o axones 1A estos axones llevan aferencias por lo tanto ingresan por la raíz posterior listo entonces si este uso muscular se estira manda una señal para que esta neurona excite a la moto neurona y esta contraiga el músculo es un reflejo si ven este es el famoso reflejo miotático miotático es de miomúsculo y táctico de tirar lo que pasa por ejemplo con el reflejo rotuliano el médico golpea ligeramente el tendón que está por debajo de la rodilla ese golpecito hace que el músculo se estire ok que el músculo se estire y al estirarse también se estire el uso muscular y eso manda una señal directamente para que esta motoneurona perdón esta aferencia excite a esta motoneurona y se contraiga el músculo por lo tanto el paciente después del golpe eleva el pie ok ese es el se llama reflejo miotático si monosináptico es una sola sinapsis que se produce ok listo este reflejo me ayuda a mantener el tono para que un músculo siempre tenga el tono muscular siempre tiene que haber aferencias por lo tanto siempre tiene que estar activado o estirado este uso muscular para que siempre esté así deben haber unos axones que contraigan o que exciten esta parte contractil para que se estire aquí es cuando entran las motoneuronas gamma que están por acá estas motoneuronas gamma mandan eferencias que activan este uso muscular para que se mantenga estirado si no existieran estas motoneuronas gamma este uso quedaría aguado así aquí está el uso pero aguado no está tenso así estaría así es lo correcto estaría aguado por lo tanto no mandaría una señal si se entiende entonces importantísimo que todo esto trabaje en conjunto si es que yo corto por ejemplo corto aquí estas raíces anteriores de la médula espinal no existe primero no hay reflejo si se cortó el reflejo luego no hay tono no hay tono porque las motoneuronas gamma no pueden estirar el uso muscular no lo estiran por lo tanto no se manda una señal por lo tanto no se contrae el músculo para que se mantenga en tono es fácil ¿verdad? esto me permite explicar unos síndromes que se llaman el síndrome de la motoneurona superior y el de la inferior por ejemplo empecemos con el síndrome de la motoneurona superior si yo lesiono la motoneurona superior que está acá digamos que se lesiona a este nivel ¿sí? los síntomas que se producen son los siguientes primero hay una parálisis obviamente porque no hay control muscular pero esta parálisis es espástica espástica ¿ok? lo contrario a flácido es espástica ¿por qué? ¿por qué pasa esto? recuerden que no todas las fibras hacen sinapsis directamente ¿verdad? hay unas fibras que inhiben por lo tanto hay unas fibras que inhiben que se produzca este reflejo de aumento del tono muscular en ciertos niveles al cortar esto ya lo inhibo entonces todos los niveles se está produciendo este reflejo de aumentar el tono muscular y por lo tanto todos los niveles están con este aumento de tono muscular tanto así que hay una está espástico el músculo ¿se entiende? si yo corto esta vía este circuito se libera porque está regulado regulado por esto si yo lo corto entonces aumenta ese tono y hay una parálisis espástica no lo voy a anotar aquí porque no me queda mucho espacio pero es importante que anoten entonces primero hay una parálisis espástica luego hay aumento de los reflejos por supuesto si se libera esto esta vía que inhibe el reflejo entonces hay un aumento de los reflejos una hiperreflexia ¿sí? luego no existe atrofia hay atrofia cuando el músculo deja de ser innervado si yo le quito el nervio al músculo se atrofia aquí no le estoy quitando el nervio todavía hay un nervio ¿verdad? recuerden que la motoneurona inferior sigue conectada acá está la motoneurona inferior el problema está en la motoneurona superior así que no hay una atrofia inicialmente pero si el músculo está paralizado y no lo utilizo a la final hay una atrofia también se llama atrofia por desuso ¿ok? entonces las tres características clínicas principales parálisis espástica aumento de los reflejos y atrofia por desuso así que es una atrofia ya posterior ¿qué sucede ahora con el síndrome de la motoneurona inferior? esta es la motoneurona inferior ¿se acuerdan? que se vive en alfa y gamma entonces si yo corto esta motoneurona porque ya no me sirve es muy fácil predecir lo que va a pasar primero hay una parálisis porque no está el músculo controlado pero esta parálisis al cortar esto ¿verdad? ya no se produce el reflejo del tono por lo tanto es una parálisis flácida el músculo está aguado luego ya no hay reflejos ¿sí? no existen reflejos ¿se le hace reflejo rotuliano? no no hay reflejo porque esta motoneurona está cortada y por último si existe atrofia porque le he cortado la inervación al músculo muy muy fácil ¿ok? puedes volver a ver esta parte si no entendiste para que la comprendas mejor ahora esta vía córtico espinal controla los músculos del cuello del tronco ¿verdad? y de las extremidades superiores e inferiores me falta la cara ¿qué pasa con los músculos con los músculos de la masticación con los músculos de la expresión facial todo esto también se encarga de la vía una vía que va desde la corteza pero no llega hasta la médula espinal sino a los núcleos de los pares craneales son núcleos que están distribuidos en el mesencefalo ¿sí? por acá hay unos dos núcleos en el puente hay como tres en el bulbo hay tres más ¿ok? entonces esta vía se llama córtico nuclear y la vía córtico nuclear es la encargada de controlar la la musculatura de la cara el movimiento de la cara ¿ok? ¿se entendió? perfecto entonces bien pasemos a la siguiente vía ya ahora estudiaremos las vías extra piramidales y veremos la relación que tiene una vía extra piramidal que se llama rubro espinal con esta vía córtico espinal bien recordemos que la vía córtico espinal es la única vía que controla el movimiento voluntario y aparte de voluntario también la musculatura distal ¿ok? y que las vías extra piramidales se encargan del movimiento semiautomático y de la musculatura proximal ¿sí? por ejemplo hombro brazo tronco y cuello bien lo mismo para los miembros inferiores ok entonces la vía rubro espinal se llama rubro espinal porque inicia en un núcleo que está en el mesencéfalo que está en este nivel que se llama núcleo rojo ¿sí? aquí hacemos el mesencéfalo este núcleo se encuentra más o menos por encima bueno se encuentra por encima de la sustancia nigra aquí está es un núcleo que tiene un tinte férrico que le da una apariencia una apariencia rosácea ¿sí? por debajo del mesencéfalo está el puente luego viene el la meula oblongada y acá está la médula espinal con dos segmentos entonces inician el núcleo rojo aquí los axones inmediatamente se decusan se decusan desde su origen eso es importante a veces preguntan eso descienden por el puente descienden por el vulvo raquidio luego a nivel de la médula espinal aquí está la sustancia gris de la médula espinal recuerden que más o menos por este nivel por el cordón lateral desciende el tracto rubro espinal y llega al hasta anterior pero solamente hasta los niveles cervicales solo hasta los segmentos cervicales y se encarga de controlar la musculatura proximal de los músculos flexores musculatura flexora bien esta vía está muy relacionada con la vía córtico espinal sabemos que digamos que acá está la corteza sabemos que el núcleo rojo recibe referencias de la corteza hay un control cortical se creen que la vía se cree perdón que la vía córtico espinal y rubro espinal eran una sola vía que a medida que fuimos evolucionando como especie comenzaron a separarse a medida que fuimos adquiriendo habilidades para manejar por ejemplo este control motor fino estas vías se separaron por ejemplo los simios tienen más desarrollada la vía rubro espinal que los humanos en los humanos predomina la vía córtico espinal porque nosotros tenemos otro tipo de habilidades sin embargo cuando somos bebés la vía rubro espinal nos ayuda en el gateo para movilizar la musculatura proximal además cuando somos adultos esta vía rubro espinal nos ayuda en el balanceo de los brazos y de las piernas al caminar listo entonces estamos listos con la vía rubro espinal pasemos a estudiar las otras vías que también son extra piramidales la vía retículo espinal empieza en la formación reticular que es una compleja red de neuronas y fibras que se extiende a lo largo del tronco cerebral se extiende a lo largo del puente parte del mesencefalo y del bulbo entonces aquí hay un corte transversal del puente colocamos aquí la formación reticular y por acá está el bulbo con la formación reticular bien entonces esta formación reticular a ver aquí para no perdernos pongamos el núcleo rojo que está acá arriba en el mesencefalo ya vimos esa vía bien esta formación reticular tiene varias funciones por ejemplo interviene en el control del ciclo sueño vigilia regula el dolor y también está involucrada en el control de los movimientos semivoluntarios semiautomáticos que por eso estamos estudiando ahorita algunos autores dividen esta vía en dos porciones de hecho cuando les expliqué cómo discurren las vías por la sustancia blanca sabemos que esta vía tiene una porción que es lateral y una porción que es medial las fibras que se originan en el puente estas fibras descienden y son las que pasan por la porción medial entonces esta vía o estas fibras podemos mencionar que se las llama fibras punto de puente punto reticulares reticulares bien estas fibras llegan al asta anterior y tienen un efecto excitatorio o un efecto activador digamos que fortalecen este reflejo de aumentar el tono muscular por lo tanto estas fibras me ayudan a mantener una postura estable bien entonces las fibras que se originan desde el bulbo raquidio descienden por la parte lateral llegan hasta el asta anterior y tienen un efecto inhibidor inhibitorio o inhibidor inhiben por lo tanto libera a los músculos del control reflejo estas dos vías trabajan en sincronía y nos ayudan en general a tener una postura estable cuando se realiza un movimiento se inhiben los reflejos de tono muscular para que se produzca mejor el movimiento pero esta vía trabaja en sincronía y esta vía llega y controla a los músculos proximales porque es una vía extra piramidal y a los músculos flexores proximales y flexores algo más que recalcar de esta vía es que es una vía muy difusa un sistema muy difuso no sabe las fibras se entrecruzan o bajan del mismo lado es un sistema bastante difuso más o menos así bien listo pasemos a la siguiente vía la vía vestíbula espinal inicia en el núcleo vestibular que es un núcleo que está a lo largo del vulvo raquidio de la médula oblongada son varios núcleos son como seis núcleos que están aquí estos núcleos reciben aferencias del sistema vestibular del oído interno este de acá es el sistema auditivo oído externo oído medio y oído interno en el oído interno hay unas estructuras que se llaman conductos semicirculares dentro de esos conductos semicirculares hay un líquido y otras estructuras que digamos que se forman señales porque de aquí salen axones que forman un nervio que se llama el nervio vestibular ¿si? cuando hay un cambio de posición de la cabeza estas estructuras que están adentro mandan una señal por estos axones y esto llega a los núcleos vestibulares cuando yo tengo la cabeza girada hacia un lado estos axones mandan una señal para que se controle rápidamente la musculatura del cuello y yo ponga mi cabeza en una posición estable esa es la función de la vía vestibula espinal estos axones descienden ¿si? la vía se inicia aquí pero estos núcleos reciben aferencias del sistema vestibular del oído interno descienden ya sabemos que más o menos por esta parte de la médula espinal llegan al asta anterior y aquí controlan los músculos del cuello por lo tanto solamente esta vía vestibula espinal llega a los niveles cervicales segmentos cervicales de la médula espinal estos núcleos vestibulares también reciben fibras provenientes del cerebelo ¿si? de aquí que el cerebelo cumple una importante función en la vía vestibula espinal ¿ok? por ejemplo una persona que esté con una intoxicación etílica esta vía no le sirve porque no está recibiendo esa coordinación adecuada de contracciones musculares por lo tanto una persona que esté con una intoxicación etílica no va a poder movilizar su cabeza en una posición adecuada y se caerá ¿bien? listo pasemos a estudiar ahora la última vía extra piramidal que es la vía tectoespinal la vía tectoespinal inicia en el núcleo tectal que es un núcleo que está en el mesencefalo a nivel del colículo superior y se llama núcleo tectal porque está en el techo este es el techo del mesencefalo aquí está el núcleo tectal ¿bien? la vía que vimos anterior a esta la vía vestíbula espinal me olvidé mencionarles que es una vía directa no se decusa ¿sí? es una vía directa esta sí se decusa en su origen entonces las fibras una vez que nacen se decusan y descienden por el puente por el pulvo llegan sabemos que más o menos a este nivel descienden por la médula espinal y llegan al hasta anterior y solamente esta vía termina en la porción cervical de la médula espinal recuerden que en el colículo el colículo superior recibe impulsos nerviosos de los ojos por lo tanto esta vía controla arcos reflejos visuales por ejemplo el movimiento de la cabeza ante un estímulo visual por eso termina a nivel cervical porque hasta aquí se controlan los músculos del cuello bien entonces con esto finalizo la explicación de las vías descendentes espero que este vídeo haya sido de mucha utilidad si tienen alguna duda o algún aporte por favor dejen los comentarios de información muchas gracias por todo hasta la próxima hasta la próxima Gracias.